Música Ese chiquillo me está mirando, seguramente quiere conmigo Ese chiquillo me está mirando, seguramente quiere conmigo Dame la mano, amor mío, nuestra vida pasaremos Dame la mano, amor mío, nuestra vida pasaremos Ese chiquillo me está mirando, seguramente quiere conmigo Dame la mano, amor mío, nuestra vida pasaremos 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 Dame la mano, carne la mano, mon Stackón Dame la mano, amor mouths mío, nuestra vida pasaremos ¡Suscríbete! 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 besos, porque te los canto, si me das un beso, mis penas se alejan, si me das un beso, mis penas se alejan. Es un pueblo de hermosos parajes, camino de plato, de carabullos verdes, ellos son testigos de mi sentimiento, ellos son testigos de mi sentimiento. ¡Pítalo, pítalo, 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 pítalo! ¡Pítalo, pítalo! ¡Pítalo, pítalo, 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 pít